Gracias. 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 Para acompañar la misión vivienda de Venezuela, vamos a tener el sector Calle de la Manguera, en Pedrezal. Muy bien. ¿Era el equipo de trabajo? Este es el equipo de trabajo, los quartetos, los 5 quartetos. ¿En cuáles barrios van a estar? En todos los barrios de Chacao. En todos los barrios de Chacao, ¿no? No es que van a estar en Petare también. En cada municipio hay un quarteto organizado, este es de Chacao. Ah, ya, ya. No lo había entendido yo. Está en el municipio del cuarteto. Y este es el de Chacao. Muy bien. Bueno, gracias. La gente que está aquí en la mesa, entonces ahí veo unas personas con unos equipos. Ellos son de Ciencia y Tecnología. ¿En el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Sí, son encargados. O sea, ellos son los que saben manejar los GPS, donde están todas las personas que fueron censadas en la primera fase de lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, ellos ahí, cuando uno va al cuarteto, va a visitar la casa y aborda a la familia que fue censada, que cada familia tiene como un ticket o algo donde identifica, o sea, aparece el nombre, la cédula. Aparecen los datos principales de esas familias. Haciendo la solicitud de que hay una necesidad, pues, necesidad de vivienda, y claro, también dependiendo de cómo está la vivienda o si es un rancho o si está en alto riesgo. Claro. Hay una serie de prioridades donde se manejan más que todo las urgentes, las emergencias, los damnificados, las personas que ya perdieron sus viviendas por los derrumbamientos y las causas naturales, como la lluvia. Y eso que es, son lo que son las prioridades. Entonces, en base a esas prioridades se van entregando y en base a todo lo que vaya inyectando el proceso bolivariano, pero lo que también ahí urge, o sea, lo que tanto urge y lo que es más importante es el trabajo que hagamos todos nosotros como articulados con el proceso, ¿me entiendes? O sea, que participemos todos, que no le dejemos todo nada más al gobierno, que todos somos responsables de que eso sea así, se cumpla. Y claro, que tenemos ahí el liderazgo del presidente Burra Facha del Fría, y bueno, que esa es una ayuda, ha sido una bendición para nosotros y, bueno, el mayor esfuerzo que debemos hacer todos nosotros, porque es la transformación de una sociedad. Estamos viviendo un cambio que es bastante, para muchos es algo que es algo muy, algo muy extraño, algo muy nuevo, pero nosotros nos hemos dado cuenta que vamos, o sea, vamos poco a poco y en el camino los errores lo vamos transformando en victorias, entonces las fallas lo vamos transformando en metas que se logren a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ahí nosotros es que estamos trabajando y eso todo parece que estamos todos articulados. ¿Un colectivo de diferentes tipos de...? Sí, aquí hay diferentes instituciones, como puede ver también hay personas que pertenecemos a diferentes estados y estamos así, como dicen, somos venezolanos, venezolanos. Ya no es como decir que no, antes yo veía muchas, en los tiempos cuando, por lo menos, lo que llamábamos la Cuarta República había muchas diferencias. No, ya no, hoy en día compartimos más, somos más, o sea, tenemos esa virtud de que expresamos nuestras diferencias culturales a nivel de Estado y las compartimos, compartimos ideas, no nada más del trabajo, pero sí compartimos ideas, compartimos también nuestras realidades como personas, como individuos y nuestras realidades generales como en la parte donde nos desarrollamos en nuestro colectivo, barrio o lo que sea. Y bueno, de ahí sacamos grandes conclusiones, grandes ideas que nos sirven para nosotros ir mejorando cada día. Entonces, nosotros también nos sentimos bastante agradables, contentos de que ustedes estén aquí y que ustedes también nos apoyen en eso y que esto se vaya multiplicando en diferentes países, y que países que vayan despertando y donde se vaya llevando la semilla del despertar, pues del despertar de los pueblos. Porque como han notado, a nivel mundial es como una convulsión tremenda, en los pueblos, en una gran convulsión, donde los pueblos han ido dándose cuenta de que los han llevado por unos caminos de dominación, unos caminos donde los excluyen. Entonces, ellos están viendo que Venezuela está, Venezuela y otros países como Cuba, los hermanos cubanos, los bolivianos han ido también, oye, también con sus ideales, con su parte cultural, sabiendo de dónde viene, de dónde venimos, que nosotros podemos desarrollar también unas políticas que sean apropiadas a nuestras realidades y que podemos compartirlas con otras comunidades, con otros países y donde podemos compartir ideas y ayudarnos mutuamente. Esa es la idea, que el mundo no sea unipolar, sino que sea multiplural, que se tengan multidivisiones. Muchas, muchas ideas, pues. Que todos conformemos. Que la riqueza de diversidad. Que el compartir, esa diversidad sea algo que rescate a la humanidad. Es el rescate a la humanidad, porque estamos luchando contra un modelo económico que destruye a la humanidad, destruye al hombre. O sea, que como lo dijo el comandante Fidel Castro, que hay una especie que está en peligro de extinción. Y él dijo que es el hombre, o sea, la raza humana. Bueno, entonces nosotros tenemos que revertir eso, pues. Como haciendo una cantidad de cambios, una cantidad de transformaciones, no tanto nada más. Debemos iniciarnos en la parte de la forma de pensar. Y después ir transformando todas esas cosas, como es la parte ambiental, que es donde hemos dañado, vamos a decirlo así. Hemos dañado más que todos los países industrializados. Han dañado y han perturbado la naturaleza, y eso también repercute en nosotros. Entonces debemos de mantener ese equilibrio, un equilibrio total e integral. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Bueno. Buenos días. Buenos días a ustedes. Bien. Bien. Todas las mañanas deben hacer. Y por ejemplo, si es 24 de junio, como ayer, es 25 de junio. Ah, entonces los de frente tienen la tarea de especie del matutino. ¿Ok? Lo que nosotros sabemos como que es el matutino. El matutino es decir, Javier, buenos días. El 24 de junio, por ejemplo ayer, 190 años de la batalla de Carabobo. Día histórico para nosotros. Y estamos haciendo patria, trabajando como cuarteto en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy es 25 de junio, sábado. ¿Verdad? Nos toca ir nuevamente al sector hiperregal. Tener claro cuál es el primer vértice de la Misión Vivienda. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El segundo vértice. El reino. Tercer vértice. Matanar insumos. Cuarto vértice. Los ejecutores. Quinto vértice. Financiamiento. Financiamiento. Es importantísimo. Que nosotros, en el normal desenvolvimiento de nuestras palabras, manejemos ese vocabulario. Cuarto vértice. Esto es necesario que lo hagan. Porque me ayuda a ver, a nosotros, a mi compañero, a Moisés, a Benavide, a Daniel, y a ustedes mismos, que la tropa está completa. La inclusión fue popular. La inclusión fue popular. Claro, la inclusión fue popular. Los ayudo a ustedes a decir. Cuarteto 1, aquí está el cuarteto. Y el del frente, aquí está la tropa del frente completo. Cuarteto 2, cuarteto 2, cuarteto 3, cuarteto 4, cuarteto 5. Hoy se les incorporan nuevos compañeros a los cuartetos. Y nosotros les damos la bienvenida a los compatriotos. En este caso, en el cuarteto número 4, se incorpora el compañero luchador del frente Francisco Miranda. Preséntese. Buenos días. Bien. El compañero, allá. Andrés. Muy bien. Andrés. Toda esta tropa, ¿verdad? Toda esta tropa. El compañero Montedioca, Roberto, Andrégui, William, ellos son del frente Francisco Miranda. A excepto de Kelvin, ellos cuatro, nosotros tenemos que cuidarlos más. ¿Por qué? Porque vienen de Bolívar. ¿Ok? Vienen de Bolívar. Entonces, ellos están conociendo, también, ellos vienen a trabajar, pero también están conociendo. Entonces, ustedes tienen que protegerlos más. ¿Por qué? Porque nosotros somos de aquí, ¿verdad? Somos aquí de Caracas, de Miranda, de Chacao, algunos. Entonces, tenemos que, coño, mire, y los conociendo poco a poco. ¿Ven? Entonces, bienvenido a los dos compatriotas, igual que todos. Y se incorpora en la mañana de hoy, por el Poder Popular, en el cuarteto número 5, ¿la compatriota? Helen Arenas. Helen Arenas. Helen Arenas. ¿Ajá? PSV y Poder Popular. ¿Ok? Poder Popular. Entonces, en ese sentido, bienvenido a la compatriota. Ella me decía, bueno, me sentí un poco como desanimada, porque no vean que la tomamos en cuenta. Aquí nadie tiene que sentirse desanimado. Eso es normal en el primer día. ¿Por qué? Porque el lunes no nos conocían. El lunes estábamos en el celar y todo el mundo estaba así como que... El martes ya poco a poco. Hoy, ya estamos haciendo más equipo. Entonces, el cuarteto 5, ¿verdad? Que está el compañero Andrés, está Helen, está... ¿Cómo? Alejandra. Alejandra. Y... Gisela. Gisela, ¿verdad? Ahí hay que pedirle a Benavides que no nos cambie tanto lo de la milicia. Para nosotros poder hacer equipo, es necesario que lo de la milicia se quede constantemente, así como estar del frente, así como estar del poder popular y el de ciencia y tecnología, porque así ayudamos al equipo a conocernos más, a... Bueno, viene Gisela hoy, viene Gisela mañana, viene Gisela todos los días. Entonces, a lo mejor es Gisela mañana es María, sobre mañana es Pedro, después es Ricardo, entonces uno no sabe y no nos integramos. Pero después nosotros hablamos con Benavides. Es el factor de trabajo también, bueno, el factor de trabajo y el concepto es flotable. Entonces, bueno, ya estamos conscientes de la tarea. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencias? ¿Ideas? Es importante, ¿verdad? Que los cuartetos estén unidos y los cuatro al mismo hogar, y no se salgan, y no salgan ningunos de tomarse un airecito, estamos ahí juntos, porque somos un equipo que nos contábamos hablando. Recuerda que con el problema de los GPS, para tomar la condenada, yo no tengo que... Ok, si ya salen con los GPS, salen todos con ella. Ok. ¿Cómo va a hacer que... Ah, estamos adentro y el señor le dio calor y se sufre para poder agarrar. Acá se me quedó mi compañera a casa. Y tenemos ahorita, estoy una compañera que tiene la vigencia cuando ya venga la entidad de ella, que es el mío. El mío. El mío. El mío. Bueno, pero yo no me quedo en el equipo. Bueno, eso es importante, es que estamos juntos los cuatro, con el equipo de cuatro, juntos, dentro del hogar, y respaldando a las personas que... El GPS. Y donde se muevan el GPS, ustedes ahí, con ella, respaldando a esos muchachos. ¿Verdad? Y nosotros, por el popular, más pendiente que somos los que conocemos a los vecinos. ¿Qué pasa los vecinos? El casante. El casante. El casante. Esperanza. El carácter. Esperanza. Tomás, ¿quieren más preguntas alguno? La camarada. El casante. 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 Ángel, Kelmi, cualquiera compatriota, cualquiera, todas las mañanas es importante este encuentro. Después que coman, cinco minutos, para nosotros poder, desde aquí se va a hacer parte, desde aquí, desde aquí yo veo, ¿cuál es el espacio que está vacío? Ah, bueno, mira, es el del frente, déjame decir, no estoy Eduardo, déjame llevarlo. Es el de Ciencia y Tecnología, Montserrat Report, es el del poder popular, usted pare para buscarlo, es el de la milicia, llamamos a Benavides. Vemos los 20 completos, copa completa de Chacao, ese es parte, falta un miliciano, falta uno, ¿me entiendes? Desde aquí lo hacemos más visible, pero cuando están ahí sentados comiendo todo, tú empiezas a calcular, esto no, pero así formado, disciplinado, ah, ok, perfecto, ya sabemos cómo es la acusión. ¿Cómo claro? Entonces ahí ustedes dan cómo lo amanecieron, el matutino que es importante, para que todos nos opongamos a... Un día el matutino lo va a hacer la milicia, un día el matutino lo va a hacer el poder popular, de la noticia más importante del día. Eso es un matutino. ¿Cuál es la noticia más importante de ayer? Por ejemplo. Volvamos a la colaboración de... Allá, Andrés. Volvamos a Carabobo, usted llamaba. ¿Ah? ¿Todo, compa? Sí, eso lo quería decir. ¿Sobre qué? La amenaza de la amenaza de la amenaza. La amenaza de las sanciones severas de Estados Unidos. Nuevamente Estados Unidos amenaza con sanciones hacia Venezuela. ¿A través de qué? De PDVSA, ¿verdad? Que es nuestra empresa más importante. O sea, es importante que ustedes estén informados. Leer, leer y leer. Nos acompaña también el compatriote... ¿Cómo le llamamos? Juan Velázquez. Reséntate, Juan. Reséntate tú mismo. Bueno, compañeros, yo me llamo Juan Velázquez. Dame para grabarte yo para que tu padre se habla. Gracias, gracias. Muy bien, yo me llamo Juan Velázquez. Yo soy profesor de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. ¿Ah, fino? Yo estoy adelantando una investigación sobre la participación de las mujeres en la política y en la planificación pública. Y lo que estoy haciendo es seguir el trabajo que están realizando los compañeros de la Sala de Batalla Victoria Popular aquí en Sacado, con diferentes tipos de actividades, en especial ahora últimamente con el campamento de pioneros, y las actividades que tienen que ver con la implementación del plan de habitacional, que ellos han ya conseguido los recursos y están ya en vistas y empezar a construir las viviendas. Y todas las actividades que están alrededor de ese tipo de cosas son muy interesantes de saber para mostrar cómo funciona la planificación popular que se está practicando aquí en Venezuela y que en otros países del mundo todavía no la conocen. Y es una planificación muy interesante porque ayuda a romper con la discriminación, la segregación, el racismo, y a crear una sociedad mucho más justa con la participación de la gente que hasta el momento ha sido invisibilizada en los planes de desarrollo social. Entonces yo les pido, digamos, si ustedes se molestan o tienen alguna inconveniencia, en que yo los siga documentando y entrevistando a la mano. Bien, entonces, ahí el compatriota, bienvenido, va a estar con nosotros, me dice Daniel que ya tiene dos años haciendo esta investigación, ¿ok? Entonces bueno, va a ir, el que quiere acompañar otra experiencia de la revolución bolivariana, porque esto es otro logro de la revolución, esto es otro logro del comandante Chávez, y él lo va a acompañar a ustedes. Entonces, quiere decir que cuando haga el informe final, me le hace un informe al señor Eduardo. Por supuesto. Gracias. Claro. Clomo. Gracias. Entonces, bien, ¿dónde está la revolución? Entonces, nos vamos a ir para allá, ¿ok? Y allá arriba nos vamos a ir organizando para ver cómo es la cosa. ¿Vamos claro? ¿Alguna pregunta? Las palabras que íbamos a decir, cuando tenemos documental, en la prensa, cuando tenemos documental, en la prensa, en la prensa, en la prensa. Por lo que no, yo te lo pregunto porque se va a entrar en primera avenida. En esto y, no, no mete la pata con mi pendiente. Vamos a ver. Ahí mismo el cuarteto, Comando nunca muere. Ajá, ya no muere. Ajá. Si no puede, si no puede ella, porque a lo mejor ella dice, coño, mira, ¿sabes qué? La primera vez que yo estoy un poquito nerviosa, es normal. La primera vez que yo estaba así hablando, pues yo estaba asustado. Ya después uno se foguea, ¿vea? Entonces, si ese cuarteto, y ella, ustedes saben, para ayudarla, ahí está la compatriota del Poder Popular, ahí está el compatriota del frente, en ese cuarteto y hasta el de la milicia. ¿Ya? Entonces, ahí va la mierda. Comando nunca muere. Ojo con eso. Así no puede matar camisas. Allá. En el lugar lo es. No puedo salir en el país. En el carnet. Eso es lo que usted planteaba, en cuanto de que en un determinado momento se puede dar el paso de que el periodista, pero no quiera hacer la entrevista. En mi caso, pues, voy a dar una cuenta que el segundo vértice ya habla en cuanto a los terrenos. En el caso de Chacao, sobre todo lo conocen los camaradas acá en la sala de batalla, hay una gran cantidad de terrenos que se hayan en un estado social utilizado. ¿Qué es lo que intenta hacer el Poder Popular, verdad? de su diferente colectivo. Tomar este tipo de terreno para la edificación de vivienda e interés social. ¿Qué pasa cuando uno trata de un punto a nivel mediático? Por ejemplo, los camaradas que se movían dentro de las redes sociales, nunca falta el escuálido, ¿verdad? Que le diga que nosotros lo que queremos es vivir igual que los escuálidos, igual que los oligales. En el caso mío, significa, yo me puedo decir que hay socialismo, si yo para vivir dignamente, mejor dicho, una vivienda dignamente, en un terreno dentro de un municipio como este, tengo que tener los millones para pagarlo. Eso no es socialismo. Socialismo es lo que nosotros estamos haciendo, que es acceder a esos terrenos, edificar viviendas e interés social en esos terrenos, y vivir en condiciones altas y condiciones de igualdad. Eso es socialismo, igualdad. Entonces, si se aborda el tema, se puede hacer el planteamiento a ese punto, que a través del Poder Popular lo que se quiere es el acceso al suelo humano. Para eso está el acompañamiento del Poder Popular. Los que conocen Chacao son ustedes, esta fila que está aquí. Vamos a ser muy sinceros en eso. Los que conocen Chacao son ustedes. Nosotros venimos a acompañarlos a esta humilde tarifa. Y ustedes lo que tienen es que guiarnos, decirnos, y hasta responder en algunos momentos dados, qué políticas hemos avanzado en Chacao del gobierno revolucionario. ¿Por qué hemos hecho? Hemos avanzado. Lo que pasa es que siempre tratan de minimizar que no hemos hecho nada en Chacao. Hemos hecho mucho. A pesar de no tener gobierno, porque nunca hemos sido gobierno en este municipio, el gobierno revolucionario ha dado su política. Y estamos atendiéndolo a través de los terrenos. Eso lo deben explicar los del Poder Popular. Para eso está el acompañamiento de ustedes. Con lo que explicó la camarada, con los conocimientos que podamos tener cada uno, y con el lenguaje que cada uno debemos tener. ¿Estamos claros? Bien. Un abrazo, que tengamos buen día. Y entonces nos vemos allá arriba. Fíjense mucho, pues. Alán. 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 Algo más. Algo más van a guardar. ¿Quién más va a guardar? Oye, va a ir a su carro. ¿Quién más van a guardar? No es azúcar, no es listo. Vamos. 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 Gracias.